Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo. Más de cinco décadas sirviendo a México, educando y transformando la vida de jóvenes visionarios. Con la ciencia, por la humanidad. El Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo inició actividades el 7 de septiembre de 1964. Actualmente, se encuentra en Avenida Reforma 2007, Infonavit Fundadores, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Forma parte del sistema de educación más grande del país, el Tecnológico Nacional de México. Nuestra misión es la de formar integralmente profesionistas líderes altamente competitivos y comprometidos con el desarrollo de su comunidad. El Tecnológico de Nuevo Laredo se compone de una extensión de 17 hectáreas. Cuenta con diferentes laboratorios de estudio para maximizar la experiencia de aprendizaje del estudiante, como lo son Laboratorio de Química, Laboratorio de Física Laboratorio de Manufactura Laboratorio de Ingeniería Mecánica Diversos laboratorios de cómputo Laboratorios de Electrónica Nuestro objetivo es tener las áreas de estudio y trabajo correctas en funcionamiento y actualizadas para otorgar una formación integral a nuestros estudiantes. El Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo cuenta con 11 ofertas educativas, las cuales son Arquitectura Formamos profesionistas capaces de construir y diseñar el hábitat humano para que sea posible habitar lugares agradables y cómodos. Ingeniería Civil Formamos profesionistas con la capacidad de planear, diseñar, operar y construir obras de infraestructura. Ingeniería Eléctrica Formamos profesionistas con la capacidad de planear, diseñar e instalar sistemas eléctricos. Ingeniería Electrónica Formamos profesionales con la capacidad de diseñar, construir y verificar sistemas de hardware electrónico. Ingeniería Industrial Formamos profesionistas capaces de diseñar, implantar, administrar, innovar y optimizar sistemas de calidad e implementar soluciones eficientes de diferentes giros. Ingeniería en Mecatrónica Formamos profesionistas capaces de diseñar, construir y administrar equipos y sistemas mecatrónicos en el sector social, productivo y de servicios. Ingeniería Mecatrónica Ingeniería Mecatrónica Formamos profesionales con la capacidad de aprovechar los recursos naturales para resolver problemas de la vida cotidiana. Pueden diseñar desde una aguja hasta una nave espacial. Ingeniería en Gestión Empresarial Formamos profesionistas con la capacidad de diseñar los modelos de trabajo de una empresa, tomando en cuenta sus necesidades y metas. Ingeniería en Sistemas Computacionales Formamos profesionistas capaces de diseñar, desarrollar, implementar y administrar tecnología computacional para aportar soluciones innovadoras en beneficio de la sociedad. Ingeniería en Administración Formamos profesionistas con la capacidad de dirigir y operar empresas de diferentes sectores empresariales, gubernamentales y mixtos. Contador Público Formamos profesionales competitivos capaces de diseñar, establecer, aplicar, controlar y evaluar sistemas de información. Formación financiera, administrativa y fiscal dentro del marco legal vigente para la toma de decisiones de las entidades económicas. Con estas 11 ofertas educativas, el Tecnológico de Nuevo Laredo sirve a México, educando y transformando la vida de jóvenes visionarios. El Tecnológico de Nuevo Laredo no solo destaca por su oferta educativa o infraestructura, sino también por sus actividades deportivas, culturales y cívicas. El área deportiva cuenta con nueve disciplinas, como lo son El área cultural se compone por cuatro disciplinas, como lo son Creación literaria, danza, teatro e improvisación, vocalización y canto. El área cívica se compone de banda de guerra y escolta. Los eventos nacionales más importantes donde tiene participación el Tecnológico son Encuentro Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas Festival Nacional de Arte y Cultura Evento Nacional Deportivo Evento Nacional de Ciencias Con estas actividades extracurriculares, el Tecnológico de Nuevo Laredo ofrece una formación integral para los estudiantes. Desde 2013, estudiantes del Tecnológico de Nuevo Laredo han viajado a diferentes partes del mundo compitiendo en cumbres internacionales y modelos de las Naciones Unidas, como lo son National High School Model United Nations Harvard World Model United Nations Baku Summer Energy School Entre otros Nuestro objetivo es que por medio de nuestros programas nacionales e internacionales nuestros alumnos conozcan otras culturas. Nuestro Tecnológico también es cuna de emprendedores. De aquí han salido alumnos que se distinguen por las empresas que han creado. No importa la carrera que escojas, en cualquiera de ellas puedes emprender tu propio negocio. Tú también puedes dejar una huella que trascienda. Únete ahora al Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo. Con la ciencia por la humanidad.